El tema 2 de la asignatura se llama elementos de circuitos. El guión del tema lo pueden ver en esta transparencia. En primer lugar vamos a ver los elementos que van a formar parte de nuestros circuitos considerados como elementos ideales. Y dentro de estos elementos ideales vamos a distinguir dos grandes bloques. Un bloque que vamos a llamar dipolos y otro bloque que vamos a llamar cuadripolos. Y después lo que vamos a ver a continuación son los elementos ya no con su comportamiento ideal sino con su comportamiento real. Es decir, cómo se comporta una resistencia real que podemos comprar en una tienda, un condensador, una bobina. Y esto que ya llamamos elementos reales de circuitos. Empezamos con los elementos ideales de circuitos. Hemos dicho que en principio vamos a considerar dos grandes bloques, los dipolos y los cuadripolos. Así que vamos a empezar a definir qué se entiende por dipolos y qué se entiende por cuadripolos. Se llama dipolo a todo circuito eléctrico compuesto por uno o varios elementos simples que presenta dos terminales accesibles. Es decir, aquí abajo tenemos la representación de un dipolo. Aquí tenemos encerrado en la caja un elemento simple o un conjunto de elementos simples. De forma que para acceder a esta caja tenemos dos terminales que se suelen denotar con los números que hemos puesto aquí. Es decir, uno se llama el terminal 1 y otro se llama el terminal 1', es decir, el mismo número que el de arriba pero con el carácter prima. Esto es un dipolo. Esto es un dipolo. Por otra parte, se llama cuadripolo a todo circuito eléctrico compuesto por uno o varios elementos simples que presenta cuatro terminales accesibles. El símbolo es este que estoy marcando aquí abajo. Tenemos una caja donde están encerrados el elemento o los varios elementos simples y presentan cuatro terminales accesibles. El 1, el 1', el 2 y el 2'. Para completar la definición de cuadripolo, no es importante en nuestro curso, no nos vamos a detener tan en detalle, pero sí que es conveniente mencionarlo para futuras aplicaciones que ustedes puedan utilizar o para futuras ampliaciones que puedan en otras materias ver, que la definición de cuadripolo se completa de la siguiente manera. Es decir, un cuadripolo es un circuito eléctrico compuesto por uno o varios elementos simples que presenta cuatro terminales accesibles, tal que su puerta de entrada es independiente de su puerta de salida. Puerta de entrada se va a llamar a los terminales 1, 1', puerta de salida a los terminales 2, 2', de forma que para que ese conjunto de elementos sea un cuadripolo, la puerta de entrada ha de ser independiente de la puerta de salida. Repito, en nuestra asignatura no vamos a considerar esta característica ni va a ser importante, pero bueno, ahí la dejo por si en algún momento ustedes amplían el estudio de los cuadripolos y empieza a ser trascendente. ¿Qué vamos a hacer en este tema? Bueno, pues vamos a caracterizar los elementos que forman parte de nuestro circuito. Es decir, todos los elementos que van a formar parte de nuestro circuito los vamos a caracterizar. ¿Y qué es caracterizar un elemento de un circuito? Pues consiste en escribir una relación funcional entre la tensión que circula, de la intensidad que circula a través de ese elemento, y la calidad de tensión entre sus terminales. Es decir, caracterizar un elemento es escribir una ecuación matemática, tal que si yo conozco la intensidad que circula por ese elemento, puedo calcular la tensión entre sus borres, o bien, si yo conozco la tensión entre los borres de ese elemento, puedo calcular la intensidad que circula por él. Aquí vemos en esta expresión de aquí, la tensión como una relación funcional de la intensidad. Es decir, esta es una forma de caracterizar un elemento. Si yo conozco la intensidad, aplico la función a esa intensidad y tengo la tensión, es decir, yo soy capaz de calcular la tensión si sé la intensidad que circula por el elemento, o bien, esta otra relación funcional, que es, yo sé la tensión, le aplico la función g, y obtengo la intensidad que circula por el elemento. Esto es otra forma de caracterizar un elemento. Tanto esta relación funcional como esta relación funcional, les vamos a asignar un signo más menos, porque ya veremos que siempre estas relaciones funcionales pueden tomar un signo más o un signo menos, que va a depender, en principio, de las referencias de tensión e intensidad que demos al elemento. A estas dos relaciones funcionales, tanto a esta que nos permite calcular la tensión si conocemos la intensidad, como a esta que nos permite calcular la intensidad si conocemos la tensión, se llaman ecuaciones de definición de los elementos. Y para todos los elementos vamos a ver sus dos ecuaciones de definición, tanto a la que nos permite calcular la intensidad conocida de la tensión, como a la que nos permite calcular la tensión conocida de la intensidad. Y repito, todas nuestras ecuaciones de definición, en principio, van a tener un signo más menos, es decir, el signo de esta relación funcional, el signo de esta ecuación de definición, va a depender de la referencia de tensión e intensidad que demos a nuestros elementos. Y recuerdo que dije al principio en el tema 1, que en principio las referencias que nosotros vamos a dar a los elementos son arbitrarias, es decir, que cada cual que va a analizar un circuito, da las referencias que él quiere para ese circuito. Entonces, en función de las referencias que demos, así vamos a poder asignar signos a las ecuaciones de definición. Esta es la manera que decía en el tema 1, de que, dadas las referencias que cada uno quiera dar, al final el resultado que vamos a obtener en ese circuito, todos va a ser el mismo, el mismo resultado. Porque de la ecuación de definición, la ecuación de definición se va a encargar de armonizar un poco esas diferentes referencias que podemos dar a los diferentes elementos de nuestro circuito. Es decir, que nosotros vamos a ver qué elementos componen nuestro circuito y vamos a calcular, o vamos a determinar, mejor dicho, cuáles son las ecuaciones de definición de cada uno de esos elementos que forman parte de nuestro circuito. Hemos dicho, esas ecuaciones de definición, esas relaciones funcionales, vienen afectadas por un signo, más o menos. ¿Cuándo va a ser un signo más y cuándo va a ser un signo menos? Muy fácil. Esos signos más y esos signos menos, repito, vienen determinados por las referencias de tensión e intensidad que nosotros demos a los elementos. De forma que, si yo tengo aquí un elemento encerrado en una caja, un dipolo, un elemento encerrado en una caja, con sus dos términos accesibles, y yo, la referencia de tensión que doy a ese elemento es esta de aquí, es decir, supongo que el terminal 1 está a mayor tensión que el terminal 1', por eso pongo la flecha de 1 a 1'. Y la referencia de intensidad que le pongo a este elemento es tal que supongo que la intensidad circula por el elemento del terminal 1 al terminal 1'. Entonces, si la referencia de tensión va de 1 a 1', y la referencia de intensidad va de 1 a 1', es decir, los sentidos de las referencias de tensión o intensidad coinciden, el signo de la ecuación de definición va a ser un signo positivo. Es decir, una vez que yo haya dado la referencia de tensión y la referencia de intensidad a mi elemento, solo tengo que ver si esos sentidos de esas referencias que yo he dado coinciden o no coinciden. Si los sentidos coinciden, el signo de la ecuación de definición será un signo positivo y si no coinciden, el signo de la ecuación de definición será un signo negativo. Por ejemplo, en este segundo caso, yo tengo un elemento encerrado en esta caja, aquí tengo el terminal 1 de ese elemento, aquí el terminal 1 de ese elemento. Yo doy las siguientes referencias, porque como son arbitrarias, pues me apetece darlas así. Y digo, bien, para mí el terminal 1' va a estar a mayor potencial que el terminal 1. Entonces la flecha irá del 1' al 1. El sentido de la referencia de tensión será del 1' al 1. Y sin embargo, yo supongo que la intensidad va a circular del terminal 1 al terminal 1'. Entonces digo, la tensión de 1' a 1, la intensidad de 1 a 1' no coincide en los sentidos de las referencias, por lo tanto, el signo de esta ecuación de definición va a ser un signo negativo. ¿Vale? Bien. Esto de aquí, pues yo voy a suponer que el terminal 1 está a menor tensión que el terminal 1'. Es decir, que el terminal 1' está a mayor tensión que el terminal 1. Y voy a suponer que la intensidad circula del 1' al terminal 1. Es decir, la tensión va de 1' a 1, la intensidad por el elemento va de 1' a 1. Los sentidos de la referencia de tensión y de la referencia de intensidad coinciden sobre este elemento. Como coinciden los sentidos de las referencias, el signo de esta ecuación de definición será un signo positivo. Es decir, que de esas relaciones funcionales que yo voy a escribir para cada elemento, les afectaré de un signo más o de un signo menos en función de los sentidos que yo dé a las referencias de tensión e intensidad sobre ese elemento. Si las referencias coinciden, el signo será un signo positivo y si las referencias no coinciden, será un signo negativo. Y repito, está la forma de armonizar que cada cual pueda tomar las referencias que quiera y, sin embargo, el resultado final del análisis de mi circuito sea el mismo en todos los casos. Vale, pues vamos a ver los dipolos, los elementos que entran dentro del bloque de lo que hemos llamado dipolos que van a formar parte de nuestros circuitos. El más sencillo, el que ustedes conocen, es la resistencia. La resistencia, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, definir un poco el elemento, tratar de definir el elemento, y después vamos a tratar de escribir su ecuación de definición, es decir, la relación funcional, esta que nos permite calcular la intensidad conocida a la tensión o la tensión conocida a la intensidad. Definición de resistencia, un poco sui generis, pero definición de resistencia. Es un elemento tal que, al circular una intensidad por él, disipa una energía en forma de calor. Eso es una resistencia. El símbolo de la resistencia es el que tienen aquí, es decir, la línea quebrada, se le pone aquí R, y, como buen dipolo, dos términos accesibles, el terminal 1 o el terminal 1', ¿vale? ¿Qué sabemos de la resistencia? Pues que existe una relación entre la tensión entre los bornes de la resistencia y la intensidad que circula por ella. Es decir, sabemos que la caída de tensión en bornes de una resistencia es proporcional a la intensidad que circula por ella, que es lo que hemos conocido siempre como la ley de Ohm. Bien, pues fíjense, esa ley de Ohm nos va a servir para establecer la relación funcional que nos va a permitir calcular la tensión conocida de la intensidad. Es decir, yo puedo decir que la tensión en bornes de este elemento es proporcional a la intensidad que circula por este elemento. Esta es una relación funcional que me permite calcular la tensión si yo conozco la intensidad y, por supuesto, si conozco el valor de la resistencia. Eso es lo que estoy buscando. Esa es una ecuación de definición de la resistencia. Esa es la ecuación de definición de la resistencia. Y como buena ecuación de definición de la resistencia, yo la afectaré del signo más menos en función de la referencia de la tensión e intensidad que dé a ese elemento. AR, que es la constante de proporcionalidad entre tensión e intensidad, se le llama resistencia. Y sus unidades, como ya vimos, son los Ohmios, que se representan con la letra griega Omega. Bueno, ya he establecido una relación funcional que me permite calcular la tensión si yo conozco la intensidad. ¿Puedo calcular la intensidad si conozco la tensión? Sí, claro. ¿Cómo? Pues lo que hago es invertirla, o despejar, mejor dicho, la expresión anterior. Y diré, bien, pues la intensidad, la intensidad que circula por esa resistencia es proporcional a la caída de tensión en bornes de esa resistencia. Ya esta constante de proporcionalidad, que es justo 1 partido por R, 1 partido por la resistencia, le voy a llamar conductancia. Conductancia, que se representa con la letra G mayúscula. Y entonces, esta es otra relación funcional. Esta es la segunda ecuación de definición de mi resistencia. Es decir, yo puedo calcular la intensidad si conozco la tensión y si conozco un parámetro de esa resistencia, que es la conductancia. Las unidades de la conductancia son los Siemens, Siemens, y su símbolo es la letra S mayúscula. Y por supuesto, ya lo hemos dicho, lo repito, la conductancia es el inverso de la resistencia. O sea, que esas dos expresiones, una que me permite calcular la intensidad si conozco la tensión y otra que me permite calcular la tensión si conozco la intensidad, son las ecuaciones de definición de mi resistencia. Y por supuesto, ambas expresiones vienen afectadas por el signo más-menos, porque son ecuaciones de definición. Y este más-menos, repito, va a depender de la referencia de tensión-intensidad. Aquí no he puesto referencias a esta conductancia. O sea, no puedo establecer si es un signo más o un signo menos, porque yo no he puesto aquí referencias ni de tensión ni de intensidad. Entonces, de momento, lo dejo con el más-menos porque no puedo deducir ese signo. ¿Vale? Bien. Ejemplos. ¿Vale? Pues aquí tengo una resistencia. Aquí tengo una resistencia. Ahora yo he puesto referencias. Y he dicho, bien, pues para mí, insisto, referencias arbitrarias las pongo yo, que soy el que está analizando el circuito, la intensidad voy a suponer que va del terminal 1 al terminal 1'. Y voy a suponer que el terminal 1 está a mayor tensión que el terminal 1', con lo cual la referencia de tensión es esta. Entonces digo, la referencia de intensidad va de 1 a 1', de izquierda a derecha. La referencia de tensión va de 1 a 1', de izquierda a derecha. Los sentidos de la intensidad y de la tensión coinciden, con lo cual los signos de la ecuación de definición serán positivos. Ya tengo referencias, ya puedo establecer el signo de la ecuación de definición. Entonces yo diré que la caída de tensión en esa resistencia será R por la intensidad que circula por ella. Es decir, puedo calcular la tensión si conozco la intensidad. O bien, si conozco la tensión, ya puedo calcular intensidad. Porque como las referencias de tensión e intensidad coinciden, el signo de la ecuación de definición será positivo, y diré que la intensidad es g veces la tensión en bolas de esa resistencia. ¿Vale? De esta manera se trabaja con las referencias, y de esta manera se establece el signo de la ecuación de definición en función de estas referencias. Yo podría haber tomado una resistencia, esta de aquí, y haber dicho, porque como las referencias las tomo las que quiero, en el momento que quiero, pues bueno, yo en esta podría haber dicho, bien, para mí la intensidad va a circular del terminal 1' al terminal 1. Ningún problema, puedo suponerlo así. Y sin embargo, la tensión va a ir del terminal 1 al 1'. Es decir, voy a suponer que el terminal 1 está a mayor tensión que el terminal 1'. Es decir, la intensidad del terminal 1 al 1' de derecha a izquierda. La tensión del 1 al 1' de izquierda a derecha. Intensidad de izquierda a derecha, tensión de derecha a izquierda. Sobre esta resistencia no coinciden los sentidos de la referencia de tensión e intensidad, con lo cual la ecuación de definición tiene que venir afectada por un signo menos. Entonces diré que la tensión en bolas de la resistencia será menos el valor de la resistencia por la intensidad que circula por ella. O bien que la intensidad será igual a menos la conductancia por la tensión en bolas de esa resistencia. O sea, que de esa manera se trabaja con las referencias y de esa manera se asignan los signos a las ecuaciones de definición en función de esas referencias. Bueno, pues aquí tenemos las ecuaciones de definición de una resistencia. Algo que ya conocían ustedes, que es la Lideon. Bien, dos casos particulares que nos van a ser especialmente útiles en nuestra asignatura. El primer caso particular es una resistencia de valor cero, es decir, un elemento de conductancia infinita. Una resistencia de valor cero es un elemento en el que siempre se cumple que la tensión entre sus terminales es en todo instante cero. Es decir, valga lo que valga la intensidad, como la resistencia es igual a cero, R por I es igual a cero. Es decir, esta tensión siempre va a ser igual a cero. O sea, que en un elemento que no tiene resistencia, no cae tensión entre sus terminales nunca. Ya esto le llamamos cortocircuito. Es decir, un elemento que no tiene resistencia es un cortocircuito. Y un cortocircuito se caracteriza por ser un elemento en el que nunca cae tensión entre sus bordes. Es decir, la tensión entre uno y uno prima va a ser cero. Es decir, la tensión del punto uno es igual a la tensión del punto uno prima. Eso ocurre siempre en todos los cortocircuitos. Son elementos en los que nunca cae tensión. ¿Vale? El siguiente caso particular es un elemento que tiene su resistencia infinita. Es decir, su conductancia es igual a cero. Entonces, si aplicamos la segunda ecuación de definición de una resistencia, pues valga lo que valga la tensión, valga lo que valga la tensión, como la conductancia es cero, por este elemento nunca va a circular intensidad. O sea, que un elemento que presenta una resistencia infinita, una conductancia cero, nunca circula intensidad por él. Y a esto se le llama circuito abierto. Es decir, un circuito abierto es un elemento por el que nunca circula intensidad. Un circuito abierto es un elemento por el que nunca circula intensidad. ¿Vale? O sea, que estos son los dos casos particulares que vamos a considerar. Uno, un elemento que tiene resistencia cero, que es el cortocircuito, y uno, un elemento que tiene resistencia infinita con conductancia cero, que es un circuito abierto. En un cortocircuito nunca cae tensión. En un circuito abierto, por un circuito abierto, nunca circula intensidad. Bien, algo que nos va a ser muy útil y que vamos a repasar, que ustedes ya conocen de sobra, pero lo vamos a repasar, es la asociación de resistencias. Es decir, vamos a asociar resistencias de dos maneras, en serie o en paralelo. Vamos a empezar con la asociación en serie. La asociación en serie es muy fácil de construir, es donde acaba un elemento, comienza el siguiente. Donde acaba un elemento, comienza el siguiente, y así sucesivamente. O sea, que aquí tenemos N resistencias conectadas en serie. Lo que caracteriza a N elementos conectados en serie, es que por ellos siempre circula la misma intensidad. Dicho de otra manera, si ustedes tienen varios elementos en un circuito y se preguntan si están en serie, la pregunta que han de hacerse es, ¿por ellos circulan la misma intensidad? Si la respuesta es que sí, esos elementos están en serie. Si la respuesta es que no, esos elementos no están en serie. O si no saben, o no son capaces de distinguir, si por ellos circulan la misma intensidad, pues entonces no pueden decir que están en serie. ¿Vale? Entonces, repito, lo que caracteriza a varios elementos en un circuito que estén en serie, es que por ellos circula la misma intensidad. Fíjense, si por aquí circula la intensidad I, pues la intensidad no le queda más rápido que circula para la resistencia I, para la resistencia II, para la resistencia K y para la resistencia N. Por ello circula la misma intensidad. Es decir, todas estas resistencias están en serie. Yo busco un elemento, busco un elemento que hoy llamo resistencia equivalente, que es equivalente a estas resistencias conectadas en serie. Busco el elemento, este de aquí, que es equivalente a estas resistencias conectadas en serie. ¿Qué significa que es equivalente? Pues que si por aquí circula la intensidad I, que es la misma que circula por aquí, la caída de tensión que obtengo en bordes de este elemento es la caída de tensión que tengo en bordes de todos estos elementos de aquí. Entonces, si se cumple eso, que a la misma intensidad consigo la misma caída de tensión, pues diré que este elemento es equivalente a todos estos elementos que están aquí en serie. Entonces, yo lo que hago es aplicar al idioma a cada una de estas resistencias y digo que la tensión en bordes de esta resistencia es la intensidad que circula por ella por la resistencia R1, que la caída de tensión en esta resistencia es la intensidad que circula por ella por la resistencia R2 y así sucesivamente. En el elemento caésimo, la caída de tensión en el elemento caésimo es la resistencia de ese elemento por la intensidad que circula por ella y por último, en el último elemento, tendré que la caída de tensión en ese elemento es la resistencia de ese elemento por la intensidad que circula por ella. Si aplico la ley de Criciol de las tensiones, es decir, la tensión esta de aquí, la tensión U es U1 más U2 más UK más UN, es decir, si aplico la ley de Criciol de las tensiones a esta trayectoria cerrada de aquí, a esta trayectoria cerrada de aquí, pues yo tendré que la tensión U es el sumatorio desde K igual a 1 hasta N de cada una de esas tensiones. Y como cada una de estas tensiones es esta expresión de aquí, pues al final diré que esto es la suma de las resistencias por la intensidad. Si he dicho que este elemento es equivalente a la suma de todos estos, pues si comparo la ecuación de definición de este elemento equivalente con la ecuación esta que me ha salido de sumar las tensiones de todos los elementos, pues puedo deducir que la resistencia equivalente de estas N resistencias conectadas en serie es la suma de cada una de las resistencias. Resultado que ustedes ya sabían de sobra. Es decir, si tengo N resistencias en serie, la resistencia equivalente de todas esas resistencias conectadas en serie es la suma de cada una de las resistencias. ¿Vale? O sea, es lo mismo que hemos visto hasta ahora. Pero expresado con las leyes que hemos visto o que conocemos en este poco otro trozo de acción de la que hemos visto y lo que hemos aprendido de ecuaciones de definición de la resistencia. ¿Vale? Si ustedes se fijan, aquí se produce una cosa muy interesante que nos va a ser muy útil. Es decir, fíjense que yo puedo ver esto de otra forma. Es decir, si yo tengo N resistencias conectadas en serie si yo tengo N resistencias conectadas en serie y aplico una tensión en bornes de todas esas resistencias si aplico una tensión en bornes de todas esas resistencias esta tensión se va dividiendo en bornes de cada una de ellas. ¿Vale? Y así surge el concepto del divisor de tensión. Es decir, si yo aplico una tensión en bornes de una asociación de resistencias en serie esta tensión se divide en bornes de cada una de estas resistencias de forma que la caída de tensión en cada resistencia es proporcional al valor de la resistencia. Y ese es el concepto del divisor de tensión. Es el concepto del divisor de tensión. Es decir, si yo aplico una tensión en bornes de esta asociación esta tensión se divide en bornes de cada una de resistencias. ¿Y cómo se divide? Pues proporcionalmente a su valor. La resistencia a mayor valor se queda a más tensión la resistencia a menor valor se queda a menor tensión. O sea que en función del valor de la resistencia se va repartiendo esa tensión. De las expresiones que hemos visto se deduce al final esta de aquí que es la expresión del divisor de tensión que nos va a ser muy útil para calcular cómo se dividen estas tensiones sin necesidad de calcular la intensidad. Sin necesidad de calcular la intensidad. Repito, la ventaja de esta expresión es que nos permite calcular cómo se reparten las tensiones cada una de las resistencias sin necesidad de calcular la intensidad que circula por este elemento porque a veces no nos interesa. Y entonces es perder tiempo. Voy a leer la expresión tal como se utiliza. Y dice que la caída de tensión sobre el elemento caésimo de esta asociación o sea la caída de tensión en este elemento caésimo de esa asociación es la tensión total aplicada al divisor esta de aquí la tensión total aplicada al divisor multiplicada por la resistencia del elemento sobre el cual queremos calcular la caída de tensión nosotros queremos calcular la caída de tensión en el elemento K es decir, es el valor de la resistencia de ese elemento sobre el que queremos calcular la caída de tensión partido por la suma de resistencias que componen el divisor es decir, R1 más R2 más RK más Rn Esta es la expresión del divisor de tensión y repito, su ventaja es que nos permite calcular cómo se reparten estas resistencias sin necesidad de calcular la intensidad y lo que estoy haciendo sin más es un reparto proporcional fíjense, esto es un reparto proporcional es decir, lo que estoy diciendo es que cada resistencia se queda una tensión que es proporcional al valor de su resistencia ni más ni menos y esta es la expresión del divisor de tensión La siguiente asociación que voy a considerar es la asociación de resistencias en paralelo al igual que decía que en los elementos en serie la pregunta que había que hacerse es si por ellos circula la misma intensidad varios elementos están en paralelo si todos ven la misma tensión entonces, si tenemos varios elementos en un circuito y nos preguntamos si están en paralelo o no están en paralelo la pregunta a hacerse es ¿todos ven la misma tensión? si la respuesta es sí están en paralelo si la respuesta es no o no lo sé pues no podemos asegurar que estén en paralelo entonces, tenemos N resistencias o N conductancias aquí las hemos caracterizado por su conductancia por el valor del inverso de su resistencia tenemos N resistencias o N conductancias conectadas en paralelo fíjense, tanto G1 como G2 como GK como Gn ven la misma tensión que es la tensión U esta de aquí por lo tanto, estas resistencias están en paralelo porque todas ven la misma tensión ¿vale? entonces, estoy buscando el elemento el elemento que es equivalente a estas N resistencias conectadas en paralelo estoy buscando el elemento que es equivalente a estas resistencias conectadas en paralelo la ecuación de definición de este elemento equivalente pues se aplica la ley de Ohm a este elemento diré que la intensidad que circula por ese elemento es la conductancia de ese elemento equivalente por la tensión signo positivo ¿por qué? porque la tensión va de este punto a este punto de arriba a abajo y la intensidad va de arriba a abajo tal vez la referencia de las que yo he puesto con lo cual el signo de esta ecuación de definición es positivo ¿vale? yo aplico la ley de Ohm a cada una de estas resistencias de aquí y digo la intensidad y sub 1 será la conductancia de ese elemento por la tensión la intensidad que circula por aquí será la conductancia de este elemento por la tensión entre sus bornes la conductancia del elemento enésimo será el valor de la conductancia de ese elemento por la tensión aplicada a este elemento ¿vale? para que con esos elementos tengo aquí la ecuación de definición de esos elementos y ahora puedo aplicar la ley de Kirchhoff de las intensidades y digo ¿vale? entonces esta intensidad I que concurre a este nudo será I sub 1 más I sub 2 más I sub K más I sub N la ley de Kirchhoff de las intensidades aplicadas a este nudo intensidades que entran en el nudo igual a intensidades que salen del nudo pues entra la intensidad I y sale I sub 1 I sub 2 I sub K y sub N entonces si aplico la ley de Kirchhoff a las intensidades a esta asociación de aquí y tengo en cuenta la ecuación de definición de cada uno de esos elementos pues al final llego a esta solución si identifico esta expresión de aquí con esta expresión de aquí diré que la admitancia equivalente de n conductancias conectadas en paralelo la conductancia equivalente de n conductancias conectadas en paralelo es la suma de las conductancias ¿vale? la conductancia equivalente de n conductancias en paralelo es la suma de las conductancias que esto les puede sonar un poco raro pero fíjense que es lo que ustedes han hecho siempre ¿cuál es la conductancia equivalente? pues uno partido para resistencia equivalente es igual a la suma de las conductancias pues uno partido por r1 más uno partido por r2 más uno partido por rk más uno partido por rn es decir que el inverso de la resistencia equivalente es la suma de los inversos de cada una de las resistencias que es como hasta ahora ustedes han asociado resistencias en paralelo ¿vale? o sea que lo mismo que hemos visto hasta ahora bien y de esta asociación surge el concepto del divisor de intensidad fíjense de donde surge este concepto yo tengo n resistencias conectadas en paralelo n conductancias conectadas en paralelo llega la intensidad y y esta intensidad y se va dividiendo por cada una de estas conductancias de estas resistencias es decir que aquí tengo un divisor de intensidad ¿y cómo se divide la intensidad de estas resistencias de estas conductancias? pues se las reparten inversamente proporcional al tamaño de la resistencia es decir la resistencia más grande se queda menor en intensidad y la resistencia más pequeña se queda mayor en intensidad ¿vale? o sea que aquí el reparto es justo al contrario del caso de serie aquí el reparto es inversamente proporcional es decir que esta intensidad se reparte por cada una de estas resistencias de forma inversamente proporcional ¿cómo se obtiene la expresión del divisor de intensidad de esto de aquí? bueno pues como la obteníamos anterior el divisor de tensión pues jugando con las expresiones de las ecuaciones de definición de estas asociaciones y al final esta es la expresión del divisor de intensidad que la leo tal como se aplica y dice que la intensidad que circula por el elemento caésimo de esta asociación es decir tengo n conductancias conectadas en paralelo n conductancias conectadas en paralelo y en estas n conductancias entra una intensidad y entonces la intensidad que se va por el elemento caésimo de esa asociación la intensidad que se va por aquí es igual a la intensidad que entra en el divisor es decir la intensidad que entra en todo este conjunto de resistencias multiplicada por la conductancia del elemento sobre el cual quiero calcular la intensidad multiplicada por la conductancia del elemento sobre el cual quiero calcular la intensidad partido por la suma de las conductancias que compone el divisor es decir G1 más G2 más Gk más Gb ¿vale? ventaja de esta expresión pues que me permiten calcular la intensidad que circula por cada una de estas resistencias sin necesidad de calcular la tensión o sea si yo conozco cuánto va la intensidad que entra en esta asociación y cuál es el valor de la conductancia de estos elementos yo puedo calcular cómo se reparten la intensidad en cada uno de los elementos sin necesidad de calcular esta tensión con lo cual esto a veces me quita bastantes operaciones ¿vale? y me evita calcular la conductancia equivalente para poder calcular la intensidad si yo sé la intensidad que entra en el divisor y el valor de las conductancias puedo directamente empleando la expresión del divisor calcular la intensidad de cada una de ellas fíjense que la forma de leerlo se parecía mucho al divisor de tensión la expresión del divisor de tensión yo decía la tensión en bordes del elemento sobre el cual quiero calcular la caída de tensión era igual a la tensión aplicada al divisor multiplicada por la resistencia del elemento sobre el cual quiero calcular la caída de tensión partido por la suma de las resistencias que compone el divisor y ahora digo que en el divisor de intensidad la intensidad que circula por el elemento caésimo de la asociación es la intensidad que circula por el o sea que entra en el divisor mejor dicho la intensidad que entra en el divisor multiplicada por la conductancia del elemento sobre el cual quiero calcular la intensidad partido por la suma de las conductancias que compone el divisor. O sea que es dual del enunciado que dábamos antes para el divisor de tensión. Las expresiones del divisor de tensión y del divisor de intensidad acostumbres a utilizarlas porque nos ahorran muchas operaciones en los problemas. Es decir que, repito, tanto el divisor de tensión nos permitía calcular la tensión, el reparto de la tensión en el divisor sin necesidad de calcular la intensidad ni calcular resistencias equivalentes ni nada parecido y en este caso nos permite calcular la intensidad por cada resistencia sin necesidad de calcular la tensión, ni las resistencias equivalentes ni nada parecido. O sea que a veces se ahorran muchas operaciones que son muy prácticos acostumbrados a utilizarlas. Bien, esto en cuanto a las resistencias. Ya hemos visto las ecuaciones de definición, cómo se determinan los signos, o sea que es lo que íbamos a hacer. Vamos a hacer la misma estructura, vamos a seguir la misma estructura con el condensador. Vamos a definir un poco un condensador y después vamos a ver cómo determinamos su ecuación de definición. Es decir, esa expresión o esas expresiones que nos permiten calcular la intensidad conocida de la tensión o la tensión conocida de la intensidad. Con el signo más menos en una ecuación de definición porque va a depender de las referencias como cualquier otro elemento. Vale, pues vamos a definir primero un condensador. Un condensador es un elemento que está constituido por dos conductores enfrentados. Aquí tenemos un conductor, aquí tenemos otro conductor. Y que están separados por un medio aislante al que vamos a llamar dieléctrico. Es decir, que esto que separan los dos conductores que están enfrentados le vamos a llamar dieléctrico que en principio es un medio aislante. ¿Vale? Bien, esta es la representación de un condensador. Fíjense, es un dipolo, tiene un terminal, tiene otro terminal, terminal 1, terminal 1' y aquí le hemos puesto referencias ya. Hemos supuesto que el terminal 1 está a mayor tensión que el terminal 1' y que la intensidad va de 1 a 1'. Pues vale, esto va a condicionar la ecuación de definición de ese, o el signo, mejor dicho, de la ecuación de definición de ese condensador. Bien, de este elemento sabemos lo siguiente, que si aplicamos una diferencia de tensión, aquí un potencial en bornes de sus dos terminales, se acumulan cargas de signos contrarios en cada una de las placas. Y la cantidad de cargas que se acumulan en cada una de las placas dependen de la tensión que apliquemos. Es decir, que si aplicamos más tensión se acumulan más cargas y si aplicamos menos tensión se acumulan menos cargas. Es decir, que las cargas que se acumulan en cada placa son proporcionales a la tensión que aplicamos. Es decir, esto de aquí. Fíjense, la carga que se acumula en las placas es proporcional a la tensión que aplicamos a ese elemento. Es un hecho que se puede constatar. Es decir, si pedimos las cargas que se acumulan, vemos que si aplicamos más tensión se acumulan más cargas y si aplicamos menos tensión se acumulan menos cargas. Bien, la constante de proporcionalidad, esta constante de proporcionalidad se llama capacidad del condensador. La constante de proporcionalidad que relaciona a las cargas que se acumulan en cada placa del condensador con la tensión que le aplicamos, se llama capacidad. Que como dijimos, pues tiene como unidades los faradios. F mayúscula. Bien, esto en principio no constituye una ecuación de definición. Esto no permite calcular la intensidad conocida a la tensión, ni la tensión conocida a la intensidad. Así que esto no es una ecuación de definición. En las resistencias, la ley de Ohm me ha dado directamente la ecuación de definición, pero en este caso esto no es una ecuación de definición. Porque no obtengo una relación entre la tensión y la intensidad. Tengo una relación entre la carga y la tensión, pero no entre la tensión y la intensidad. Así que me las he de apañar para obtener de aquí una ecuación de definición. ¿Vale? ¿Cómo me las apaño? Bueno, pues si yo tengo esta expresión de aquí, que decíamos que la carga es proporcional a la tensión que aplico, y derivo los dos miembros de esta expresión con respecto del tiempo, yo tengo aquí la derivada de carga con respecto del tiempo, será igual a c, que es una constante, la saco fuera de la derivada, por la derivada de la tensión con respecto del tiempo. ¿Vale? O sea, si derivo los términos de esta expresión, obtengo esta expresión de aquí. Y ahora esto de aquí ya lo reconozco, porque esta es nuestra definición de intensidad. Era la variación de cargas con respecto del tiempo. Las cargas que atravesaban la sección de un conductor por unidad de tiempo. O sea, esto es la intensidad. Entonces, ahora ya puedo decir que la intensidad es igual a algo, que es la capacidad por la derivada de la tensión con respecto del tiempo. Ya tengo una relación funcional, ya puedo saber la intensidad si conozco la tensión. Es decir, si yo sé cuál es la función de la tensión de un conductor de un condensador, hallo la derivada, lo multiplico por la capacidad, y ya tengo la intensidad. Ya tengo una expresión que me relaciona tensión-intensidad, ya tengo una ecuación de definición. Así que esta es una ecuación de definición del condensador. Y como buena ecuación de definición, le pongo más-menos, que va a depender de las referencias. Aquí, en este condensador, no he puesto referencias, pues no puedo saber si es más o menos. Cuando ponga referencias de tensión-intensidad, ya determina si es más o menos. Pero esta es la expresión que me permite calcular la intensidad que circula por el condensador si yo conozco la tensión entre sus bordes. Bien, bueno, ¿y cuál es la expresión que me permite calcular la tensión si yo conozco la intensidad? ¿Cuál es la expresión que me permite calcular la tensión si yo conozco la intensidad? Bueno, pues yo tendría que hacer la integral de esta expresión de aquí. ¿Vale? Entonces diré que la tensión, que la tensión en bordes de ese condensador, será igual a más o menos 1 partido por c por la integral entre menos infinito y un instante t de la intensidad que circula por ese condensador. Esta es la expresión que me permite calcular la tensión en bordes de un condensador si yo conozco la intensidad, que es ni más ni menos que resolver esta expresión de aquí. ¿Vale? Esta integral de menos infinito hasta un instante t la voy a dividir en dos partes. Desde menos infinito hasta un instante inicial que voy a llamar t sub cero y después la integral entre ese instante inicial t sub cero y un tiempo, pues, genérico. ¿Vale? Es decir que esta integral de aquí, esta integral de aquí, yo la divido en dos trozos. Una entre menos infinito y un instante inicial t sub cero y otra entre tres sub cero y un instante genérico del intervalo que es t. A esto de aquí, a esto de aquí, a este trozo de aquí, le voy a llamar la tensión inicial en bordes del condensador. La tensión inicial en bordes del condensador. Y entonces yo tendré que la tensión en bordes de un condensador, cuando yo conozco la intensidad que circula por él, es la tensión inicial en bordes de ese condensador, la tensión en el instante igual a cero, más menos, va a depender de las referencias, uno partido por la capacidad, la integral entre el instante inicial del intervalo que estoy considerando y un instante genérico de ese intervalo, por la intensidad diferencial de t. Aquí, aquí he cambiado, o aquí mejor dicho, he cambiado t por tau para no confundir la variable de integración con el límite superior de integración. ¿Vale? O sea, sigo integrando en función del tiempo. Lo que pasa es que no he puesto i de t, diferencial de t, porque si no, confundo la variable de integración con el límite superior de integración. Y eso lío seguro. Por eso cambio la variable y le llamo tau. ¿Vale? Pero es una integral en función del tiempo. Y entonces aquí obtengo la segunda ecuación de definición del condensador. Esta es la segunda ecuación de definición del condensador, la que me permite calcular la tensión si yo conozco la intensidad. Es decir, esta me permitía calcular la intensidad si yo conozco la tensión, y esta me permite calcular la tensión si yo conozco la intensidad. Y dice que la tensión en un instante t, cualquiera de un intervalo, es la tensión que tiene el condensador en el instante inicial de ese intervalo, más o menos, que en función de las referencias, uno partido por la capacidad, la integral entre el instante inicial del intervalo y un instante genérico del intervalo, de i de tau, diferencial de tau. Así que esas son las dos ecuaciones de definición del condensador. Esta y esta. Las dos relaciones que me permiten calcular la tensión conocida a la intensidad o la intensidad conocida a la tensión. Y las emplearemos cuando necesitemos establecer esa relación. Las vamos a utilizar. Bien. Si nos fijamos en esta expresión, en esta ecuación de definición del condensador, esta de aquí, vamos a deducir dos cosas. Vamos a deducir dos cosas. Primera, que la tensión en borros de un condensador que la tensión en borros de un condensador ha de ser una función continua en el tiempo. Esta tensión en borros de un condensador ha de ser una función continua en el tiempo porque la derivada de una función en un punto de discontinuidad no existe y eso implicaría que la intensidad sería infinita y eso es físicamente imposible. Es decir, que la tensión en borros de un condensador siempre ha de ser una función continua en el tiempo. No es posible someter a un condensador a una tensión que no sea continua en el tiempo. Es imposible. O sea, si a usted le da una gráfica de una tensión que no es continua, esa nunca puede ser la tensión en bronce de un condensador. La tensión en bronce de un condensador siempre ha de ser una función continua en el tiempo, porque si no implica que la intensidad sería infinita y eso no es físicamente posible. O sea, que la tensión siempre ha de ser una función continua porque no existe la derivada en los puntos de discontinuidad de una función. Ni más ni menos. Y la segunda cosa que se puede extraer de esta expresión es la siguiente. Si la tensión en bronce de un condensador es constante, su derivada es igual a cero. Y si su derivada es igual a cero, valga lo que valga la capacidad, la intensidad que circula por un condensador siempre va a ser igual a cero. Repito, si un condensador tiene una función constante en el tiempo entre sus terminales, si un condensador tiene una función constante en el tiempo entre sus terminales, la derivada de esa tensión es cero, valga lo que valga la capacidad, la intensidad que circula por ese condensador siempre va a ser a cero. ¿Vale? Y un elemento por el que nunca circula la intensidad es como lo llamábamos. Circuito abierto. Es decir, que si alimentamos un condensador con una tensión constante en el tiempo, si alimentamos un condensador con una tensión constante en el tiempo, ese condensador se comporta como un circuito abierto. ¿Sí? Y una tensión constante en el tiempo es una tensión continua. Es decir, si alimentamos un condensador con una tensión continua, si alimentamos un condensador con una tensión continua, su derivada va a ser cero y ese condensador se va a comportar como un circuito abierto. Es decir, que un condensador alimentado con corriente continua, un condensador alimentado con corriente continua, se comporta como un circuito abierto. Siempre. Repito. un condensador alimentado con corriente continua, el régimen permanente siempre se comporta como un circuito abierto.